Y acá estamos con Delfi, bueno, segunda competencia olímpica. ¿Cómo te sentiste hoy en el agua? No me pude recuperar el 100% del otro día, por más que puse todas mis garras para cambiar el chip y voy a tener mi revancha, tampoco se me dio. Estoy intentando disfrutar de mis primeros Juegos Olímpicos, que ya es un sueño cumplido para mí, a pesar de mi rendimiento. Hace un año, la verdad que ni me planteaba estar acá con todo lo que pasó, que tampoco lo pongo como excusa. Y ya estar acá es un montón, la verdad, es un montón. Se ven un rato de competencia nada más a la luz, después de todo lo que uno hace en la oscuridad, digamos, de trabajo. Y yo me quedo con todo ese trabajo que hice, con todo lo que aprendí. Y bueno, ahora me tocarán las vacaciones y arrancar con otra cabeza el próximo proceso, porque estar acá es increíble, es una experiencia única, más allá de los resultados, de los tiempos o de lo que sea. Es único y también me hace darme cuenta de lo duro que es estar acá también. Incluso con lo duro que es, me dan más ganas de volver a la próxima con otra cabeza, con otro entrenamiento y mejor preparada. ¿Qué sentís que es lo más difícil? Y es estar codeándose con los mejores del mundo. Y en un momento de competencia que te puede tocar un día que te levantás con las mil pilas, o un día que papás no era el mejor, igualmente tenés que poner la cabeza de la mejor forma y con las mejores vibras para poder dar lo mejor de vos, porque es para todo lo que te preparaste y saber que también puede no darse. Y aún así, seguir luchando por lo que uno sueña con sus convicciones y seguir adelante, porque esto es así, es una carrera larga. Esto no es ni un antes ni un después. No hay nada tan tan importante y no hay nada tan tan terrible en la vida. Y quiero también aprender de eso. Viste una nota hace poco en Filonews en donde dijiste que a vos misma te dirías hiciste lo suficiente, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora Delfi disfruta, te decías a vos misma. Así es, sí. De hecho la vi el otro día, esa partecita también para recordarme a mí misma dónde estoy, porque a veces uno, yo sobre todo soy una persona muy autoexigente, muy poco conformista y hace mucho que no me iba mal en un torneo. Entonces esa parte me está costando un poco y es la realidad. No voy a esconderlo. Y vi esa partecita para recordarme y también abrir los ojos y ver la realidad de dónde estoy parada. Es una locura. El proceso de estos Juegos Olímpicos arrancó después de derrido 2016, donde yo siquiera me estaba planteando ir a un juego de la juventud, nunca me había planteado estar compitiendo en los Juegos Olímpicos. O sea, sí lo veía como un sueño, pero nunca dije, bueno, estos cuatro años van a ser para los Juegos Olímpicos. Y estar acá es un montón. Es un montón. Estoy hablando con tu mamá y dice que está orgullosa de vos, igual que toda tu familia, todos tus amigos. Me imagino, está ahí, los amo. Y todo el país también, muy orgulloso de vos y de lo que hiciste. Muchísimas gracias. Así que te felicito. Gracias a todos los que nos están viendo y que están mandando mucho cariño, que son un montón de personas. Así que de corazón, muchísimas gracias. Felicitaciones, Elfi. Gracias.